Siempre te pones así cuando te quieras Siempre te pones así si llego tarde Pero no me doy a diálogas y minas Es que yo puedo contar en el topo banal ¡Vale! 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 Siempre te pones así cuando te quieras Y así sin mirar ¿Qué te pones así? Sí, pero tal Pero lo que todavía no vamos a asimilar Es que yo te voy a contar Yo voy a darles Vamos a poner las cáliz en las alas y dicen ¡Mírenme! Quiero que te vayas Quiero que te vayas Quiero que te vayas Quiero que te vayas ¡Lessintén! ¡Gracias! No te voy a darles Pagó No te voy a darles Quiero que te vayas No te voy a darles Y aquí lo tal Para los claiming Gracias por ver el video.